Quiero traeros la mezcla de métodos que utilizo yo a la hora de afrontar una estrategia de marketing digital, ya sea para una empresa o para un proyecto personal. Yo me baso sobre todo en tres metodologías, aparte de las propias estrategias a nivel técnico de marketing digital. Después le meto un filtro, una capa, basada en tres metodologías que a mí me gustan mucho, que he aprendido con el tiempo y con la experiencia, que son Marketing orientado a experimentos, Growth Hacking, Metodología Lean Startup, proceso iterativo de producto y de estrategia y Metodologías Agile, optimización del flujo de trabajo entre equipos. Yo lo que hago es coger estas tres metodologías y aplicarlo a las técnicas de marketing digital. De esta forma la experiencia ha sido optimizar el presupuesto de mis clientes al máximo, sacando los mejores resultados posibles para llevar tu empresa al siguiente nivel o para simplemente llevar tu marca personal a las redes sociales, esto te va a gustar.